Desde mi alma llegan los colores que pintan el canvas de la vida. Es una mezcla inigualable que permite la colorida expresión en un arte que enamora la mirada. Queda marcada y se despliegan por mis pinceles rayos de luz que dan un soplo de aliento al arte del corazón. Yo soy Samuel Lin y mi vida es pintar. Gracias por ver el video.